Bueno, vamos a ubicar en Mateo 20, la última parte de Mateo, donde habla acerca de los dos ciegos, los dos ciegos, Mateo 20, a ver, a ver, después de la petición de Juan, 29, correcto, para que nos ubiquen, que nos dice quien lo tenga ubicado, nos dice amén, amén, 20, a 29, perfecto, en los evangelios semánticos pasa lo siguiente, para los evangelios semánticos son aquellos que se asemejan, Mateo, Marcos y Lucas se asemejan, pero en esta situación pasa lo siguiente, que este mismo suceso, si usted lo busca en Marcos y usted lo busca en Lucas, difieren, ¿Marcos? Si lo quiero lo buscan por allí, difieren, porque uno lo describe como un solo ciego, y Marcos lo describe también como un solo ciego, de hecho uno de los dos sabe el nombre del ciego, pero Mateo habla de dos ciegos, esto me da a conocer lo siguiente, escuche, esto me da a conocer lo siguiente, que el mismo suceso, había más de dos ciegos allí, había ciegos en esa zona, y es, ¿sabe por qué Jericó? Porque ese lugar representa, representa dificultad de visión, representa ceguera espiritual, ¿ves? Representa ceguera como tal, ahora, Jericó, no sé si en la Biblia hay una historia de Jericó, de todas maneras en Josué hay historias acerca de Jericó, en Josué 2.10, pueden ubicar, ¿por qué representa ceguera espiritual? Y que lo ubique por favor, para que diganme, este, Josué 2.10, ¿ok? Dicen amén, el que lo tenga nos dice amén, para poder leer, ¿dí, ven lo tiene? Ok, Josué 2.10, amén, dice, ¿Por qué hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto? Lo hemos hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del morante, a Seob, Yaob, a los cuales hubieron destruido. ¿De otra versión? Otra versión por allí que tenga, Josué 2.10, Josué 2.10. ¿Por qué? Porque Jehová, no, 2.10, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del morante, a Seón y a Ojo, a los cuales a reyes destruyeron. Escuche, escuche lo siguiente. Hemos oído como Jehová secó el agua en el mar del mar rojo, aquí dice, en esta versión dice el mar de Suf, delante de ustedes, cuando salieron de Egipto, y ustedes hicieron a los dos reyes, los hemoritas, que eran grandes guerreros, y los otros al lado del jardín, Sibón y Ojo, que jueces completamente los destruyeron. ¿Qué pasó con la gente de Jericó? Y esta mujer que está hablando allí es la que se conoce como la prostituta, Raab, ¿sí? La prostituta Raab. Ella decidió creer, pero aún así tenía, el pueblo de Jericó tenía terror del pueblo de Israel. Pero fíjense ustedes, note el 2.10, hemos oído, hemos oído de que ustedes son un pueblo terrible y que acabó donde iban, iban destruyendo a sus enemigos. Entonces, ellos, a diferencia de haber escuchado y de haber oído y sumarse, ver el poderío del pueblo de Israel y sumarse con el pueblo de Israel, ellos lo que hicieron fue tener terror. Y sabemos el resto de la historia. ¿Qué fue lo que pasó el resto de la historia con el pueblo de Jericó cuando llegó allí? Sí, pasaron alrededor del pueblo, ¿tantas veces? Siete. Siete veces allí. Tocaron el chofar. Por eso es que nosotros, no sé si los muchachos que están en matutino, ven que nosotros tocamos el chofar. Tocamos el chofar porque está rompiendo, porque está dando una declaración profética de guerra. En el momento de sonar el chofar, hay una declaración profética de guerra y guerra espiritual. ¿Sabe que nosotros estamos luchando? No contra carne ni sangre, sino... Contra huestes potestades. Contra huestes y gobernadores de las tinieblas. Ok. Hay gobernadores territoriales. Y por eso es que, vamos a ver... Yo quería, cuando estábamos haciendo el análisis de Mateo 20, 20-29 en adelante, hasta el final, ¿cómo definir gobernadores, demonios territoriales? Gobernadores territoriales. ¿Sí? Se da cuenta, no sé si ha visto en Google Maps o lo pueden buscar por allí, las fronteras entre Haití y Costa Rica. Dominicana. Dominicana, es cuestión siempre. Dominicana. Si quiere lo busca, lo busca y ve allí. Hay algunas fotos entre las fronteras. Ve algún sitio muy próspero y ve otro que se queda completo. ¿Ves? Entonces, ¿de dónde proviene eso? ¿De dónde provienen potestades que dominan territorios? Y para hacer eso, y un pequeño ejemplo, vamos a ubicarnos en Génesis 10. Pastor, inclusive me hablaron, personas que conocen, con respecto a hasta las aguas limítrofes. En ambos países. Se ve la diferencia, la división. No se mezclan las aguas. No se mezclan las aguas. Impresionante. Sí, impresionante. Las aguas y ciclas se mezclan. ¿Quién es Génesis 10? ¿10 qué? 10, 10 es del 1 en adelante. Este, para llegar allí, vamos a ver lo siguiente. En versículos anteriores de Génesis, antes de Génesis 10, no sé si se acuerdan que es de los hijos de Noé. ¿Sí? Ustedes lo leyeron. Ustedes ya pasaron por allí, reverendo. Ya pasaron por allí. ¿Están leyendo otra vez la Biblia? Ya pasaron por allí. Ok. Hay un pecado que hizo Cam. ¿Sí? Lo leyeron cuando Noé estaba borracho, vio su desnudez. Entonces, algunos teólogos hablan de que hubo una violación o hubo algo más allí. Y entonces, este, Noé desató una maldición sobre Cam. Ahora, eso va a incidir en la genealogía. La genealogía, por lo general, nosotros la empezamos a leer y la pasamos por alto. ¿Por qué? Porque de repente, pues, nosotros no somos entendidos. Y a mí me pasaba también. No somos entendidos. Y la genealogía es, son nombres hebreos que tú, conchale, como que, no sé, te busca como, te da como tedio, te da como, te aburre porque no entiende. ¿Ves? Lees toda la genealogía rapidísimo. Ahora, lo particular de esta genealogía, y para explicar dónde se origina un demonio territorial, es por acá. Dice el versículo 1. ¿Qué empieza con el versículo 1? Amén. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sen, Cam y Jafet, a los cuales nacieron hijos después del diluvio. Esa es la 1. Ok, la 1. Entonces, nombramos, nombraron desde el mayor hasta el menor. ¿Ok? Desde el mayor, ¿qué dice E que es? Sen, Cam y Jafet. El hombre hebreo es Jafet. ¿Ok? Ellos se llevaron a sus hijos, ellos se llevaron a sus esposas, dos se llevaron a sus esposas, estaba Noé y su esposa, y ambos eran ocho. De allí, proviene toda, el Señor, acuérdense que vino el diluvio y acabó con todo, y quedaron ocho. ¿Dónde certifica que quedaron ocho? Aparte de acá. Vamos a leer 1 Pedro 3.20. 1 Pedro 3.20. 1 Pedro 3.20. Primera de 3 Pedro 3.20. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes, pastora? ¿Lo tienes por acá? 3.20. Primera de Pedro 3.20. Amén. 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 Lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Ocho fueron salvadas por agua. Ok. Y ahí viene la descendencia. Pero fíjense ustedes para leerle el versículo 2, de Génesis, vamos a ubicarnos otra vez en Génesis 10.2. Y vamos a leer el versículo 2 Donde dice Los hijos de Yafet fueron Gomer, Magob, Maday, Yabán, Elisha, Tubal, Mesé y Tiras Fíjense que el versículo 2 de Génesis 10, Génesis 10.2 Comienza con el menor de los hijos Lo comienza con el primogénito Comienza la descripción de la genealogía con el menor de los hijos Y eso es un códec de la Biblia Si se acuerdan también que cuando hubo la bendición de José Cuando los hijos de José Que la bendición fuera para el menor con brazos cruzados Si se acuerdan también de Jacob Y Esaú Si El mayor entre Ismael y Isaac La bendición fue para Isaac Entonces mis amados El más pequeño en el reino de los cielos Tiende a ser el mayor Ok Amén Si Por eso es que hacerse como los pequeños En reiteradas lecturas El Señor Jesucristo dice Que vamos a hacernos como niños Como niños Para confiar directamente con el Señor Ok Sigo con el 3 Los hijos de Gomer Fueron Akenaz Rifat Y Torgama Togarma Ok Los hijos de Yabán Fueron Elisa Tarsis Kitín Y Dodaimín Y de las islas de los gentiles Fueron divididas las tierras Cada una de acuerdo a su idioma Y conforme a las tribus y a sus naciones Ok De esta cantidad de hijos Iba tomando posición E iban Y si se fijan Algunos de los nombres De estas personas Eran nombres de naciones Actualmente Se cambian los nombres De las naciones Pero Este Si pueden ver Allí Este Algunos de los nombres Que tiene Que tiene los descendientes De cada uno de los hijos Todavía aparecen Ya pueden leer El Génesis 16 Que lo tiene por allí Reina Valera Por favor Misael Los hijos de Can Gus Mi Ud y Canaán Ok Cush Es Etiopía Un pueblo Que Mucho Mucho En mucho tiempo Fue apático Al reino del señor Misaelín Fue Egipto Egipto Siempre hemos tenido Problemas con Egipto Egipto Ha impuesto Su cultura Egipto Ha impuesto Eh Impuesto Su propia Su propio Dios Ha impuesto Todo Todo ese tipo De cosas Culturas Diferentes Put y Canaán Canaán También ha tenido Ese tipo De problemas Entonces Todos estos hijos Que vienen de acá Vienen de Can Can Ya habíamos Replicado Que fue el que violó Al padre Entonces A raíz de ese Pecado Que hace Can Sobre su padre Nacen estos hijos Egipto Etiopía Canaán Eh Eh Que más Etiopía Aquí tengo Algo Que podemos Aquí dicen Nacionalidades Bíblicas Que surgieron De los hijos De Noé De Jafé Surgieron Eh Eh Si surgieron Los griegos Tracios Y Esitas Ajá De los De Can Los cananeos Egipcios Filisteos Hititas Y Amorreos Correcto Y de Zen Los hebreos Caldeos Asirios Persas Y Sirios También Dice que De los descendientes De Zen Se les llamó Semitas Abraham David Y Jesús Eran descendientes De Zen De Zen Ahora Los versículos Nueve Hablan de que De el Versículo ocho Habla de que Cush engendró a Nienrod Nienrod También tiene Si lo pueden buscar Más adelante Lo buscan Nienrod Fue un gran guerrero Pero de él La historia De Nienrod Fue Fue Dice la Biblia Que fue el primer Poderoso de la tierra Fue el primer Poderoso de la tierra Pero estuvo Siempre en contra Si El fue uno De los fundadores De Babilonia Pero ahí se Se cambiaron O sea El Fue un poderoso Creado por Dios Pero Este Su descendencia Fue terrible De hecho La adoración La adoración Al niño Dios Al Dios Sol Todo eso Se origina De Nienrod Su reino Comienza en Babel Erec Acab Calné Y en la tierra De Shinar Ok Babilonia Nace De ese De esa descendencia De pecado De campo Azur sale De la tierra Y edificó a Nienive Nienive actualmente Es Irak Sabemos también Cuál es Representación De Irak Si Recén Entre Nienive Y está en una gran ciudad Egipto Engendra Aludín Anamín Leramín Y Naftuhín Ok ¿A dónde Veamos Hablando acerca de esto? Que De 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 este Pecado Que hace Cam De esta Iniquidad Nacen De sus lomos Nacen una cantidad De sitios Donde no adoran No adoran Al Señor Entonces Para irnos A Mateo 20 20 20 20 29 Y comenzar allí Vamos a ubicarnos En Mateo 20 29 20 20 29 20 29 Entonces Amén Si Amén Dime Respondiendo El Dijo No quiero Pero Después Arrepentido Fue Beateo 20 29 ¿Quién lo tiene Por aquí? Ok Entonces Saliendo ellos De Jericó Les seguía Gran compañía Ok Entonces El número 30 Dice Dos hombres ciegos Que estaban sentados A un lado del camino Oyeron que él estaba pasando Y gritaron Hijo de Adí Ten compasión de nosotros Les explico lo siguiente ¿Por qué se toma Jericó? Porque Es un territorio De Que hay Nulidad Nulidad Ceguera espiritual Perdón Ceguera espiritual La visión es nula Totalmente Pero hay dos hombres Que se levantan Que tienen visión espiritual Pero visión natural No las tienen ¿Por qué dos? ¿Por qué el ejemplo Mateo coloca dos? Porque siempre va a haber Y escúcheme aquí Siempre va a haber en dos Dos opiniones diferentes Recuerde la palabra Que también dice Que en dos o tres testigos Va a Va a confirmarse Toda Va a darse toda cuestión O va a confirmarse Todo Lo que Lo que se proponga No y vemos como Marcos y Lucas Este Se basaron en uno solo En cambio Este Mateo en dos Quizás Son los mismos Pero ellos se basaron En uno solo Cada uno de ellos No describieron a los dos Sino a uno En particular Este Sabemos que claro Si hay Si hay dos testigos Y ellos no se ponen de acuerdo Va a haber un tercero Para poder decidir Toda situación allí ¿Quién me lee el 31? Por favor Listo ¿De San Mateo? 30 ¿De 31? Sí El 31, sí Ah, verdad Y la gente Le 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 prendió Le prendió Para que Callasen Pero ellos Clamaban más Diciendo Señor Hijo de David Ten misericordia De nosotros Ok Amén Otra versión Otra versión Que podemos tener por allí La misma ¿Quién tiene otra versión? Por favor ¿Tiene otra versión por allí? Tuya La gente Los regañaba Y le decían Que se callaran Pero ellos gritaban Aún más fuerte Señor Hijo de David Ten compasión De nosotros ¿Qué pasa? Esta es una representación Estos hombres Tenían una visión espiritual Reconocían al hijo de David Quizás Y usted puede observar En algunas historias De la Biblia Donde gente que andaba Con Jesucristo No tenía ni idea Quien era Jesucristo De hecho Jesucristo Cuando hubo la multiplicación De los 5 mil Primero de los 5 mil Luego de los 4 mil Le dijo Ustedes vienen Por comida Nada más Por comida Vienen detrás de mi Por comida Y dicen Que una Tres cuartas partes Se retiraron Se fueron Porque ellos Estaban detrás De por la comida No por lo que era Jesucristo No por lo que Representaba Jesucristo Y esta gente Trataban de callar Este par de ciegos Y eso es lo que El mundo va a tratar De hacer con nosotros ¿Sí? Va a tratar de callar Las buenas nuevas De salvación Va a tratar de callar Lo que tú tienes Para dar A las demás personas Va a ver Siempre ese choque espiritual Y aun así Todos sabemos Que toda rodilla Se doblará Y toda lengua Confesará ¿Cierto? Y estos ciegos Sabían que Por eso que le decían Hijo de David Ten misericordia de mí Porque ellos sabían Que este Jesús Los judíos Aunque estábamos viendo En estos Hace unos días Un Un documental De Y Este Nos quedábamos asombrados Porque No sé si era que Todos los que entrevistaban Porque de eso se trataba La El documental A todos los que entrevistaban No conocían Siendo judíos Viviendo en Israel No conocían de Jesús ¿Cierto? Pero Este Nosotros vemos En muchas En muchas partes De la Biblia Como los judíos Si sabían Quien era Jesús Y sabían que era Descendiente De David Y por eso que ellos Clamaban de esa manera Y lo clamaban a viva voz Y con esa Con ese deseo De que Jesús Los mirara Y ocurriera el milagro En ellos Y es Lo que nosotros Tenemos que desear Hoy por hoy O sea Llamar esa atención De Jesús ¿De qué manera? De clamarle cada día ¿Sí? Clamarle Como dice su palabra Clama a mí Yo te responderé Es entender De que Jesús Está allí Que Él es el mismo Hoy y siempre Y que simplemente Nosotros tenemos Que clamar a Él Clamar así Como lo hacían Imagínate esos hombres Tenían una necesidad Capremiante Necesitaban que Jesús Les devolviera la vista ¿Y cuántos de nosotros No tenemos necesidades? Que el que no tenga necesidad Dios se lo va a llevar De una vez Porque todos Tenemos necesidades Pero a veces Nos da hasta Temor de pedirle Yo conozco hasta cristianos Que dicen No, a Dios No se le pide nada Porque Él sabe De qué necesito Pero eso no es Lo que dice la palabra Tenemos que clamar Pedirle Por nuestras necesidades Así como Hicieron esos dios ciegos Con suplica Con llanto Con compasión Compasión Entendiendo de que Él nos va a escuchar Él nos va A oír Nuestra súplica Pero hay que clamarle Y buscarle Con todo nuestro corazón Amén Ok Dice el 32 ¿Quién me lee el 32? Por favor Amén Amén 20 a 22 Y deteniéndose a Jesús Los llamó y les dijo ¿Qué queréis que os haga? Ok Dice esta versión ¿En Israel? Cualquiera Es el 32 20 a 32 Y deteniéndose a Jesús Los llamó y les dijo ¿Qué queréis que os haga? Jesús A Cristo Ok Dice Hermano La versión dice Entonces Jesús se detuvo Y les preguntó Y les preguntó ¿Qué quieren que yo haga por ustedes? Ok Esta otra versión Dice lo siguiente Él se detiene Y los llama Y dice ¿Qué quieren que yo haga por ustedes? Ok Concuerdo Ahora Él se detiene En el camino Pero Es porque ellos Estaban buscando de él ¿Se da cuenta de algo? Por el clamor ¿Sí? Hay personas Que esperan el milagro Sentado Hay personas Que esperan el milagro Hay nada más No El señor viene Y admiro su fe Pero la mayoría De los milagros Era gente Buscando ¿Ve? La mayoría De las personas Que tuvieron El milagro Buscaron De hecho En pasajes anteriores De Mateo Igual hay dos ciegos Igual hay dos ciegos Que ellos fueron Hasta la casa De nuestro señor Jesucristo Nuestro señor Jesucristo Pasó Por donde ellos Estaban Pero llegó a la casa Y los ciegos Llegaron a la casa Donde estaba ¿Sí? La mujer del flujo de sangre ¿Qué pasó con la mujer del flujo de sangre? Buscó Se hació ¿Sí? Del manto Y ella decía En su fe decía Con tan solo tocar El manto Seré sana ¿Sí? Seré salva Dice la Dice la La versión K2 Seré salva Ella necesitaba Salvarse Y sabía Y sabía que salvándose Iba a tener sanidad ¿Sí? Entonces Dime Pero fíjate Este Lo que tú decías Jesús se detiene Porque ellos estaban buscando Pero también Es una muestra Del servicio De Jesús Lo que hablábamos En Mateo 20 28 Dos capítulos Dos versículos Antes Donde Hablábamos De que Dice Como el hijo del hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar vida En rescate Por muchos Este Nosotros Lo que estábamos diciendo Vemos como Jesús se detuvo Y fue a la necesidad De 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 estos dos hombres ¿Verdad? Este Pero ¿Por qué? Porque ya él habla Había hablado también Del servicio Y recuerden que Jesús Siempre Nos Nos da ejemplo A los discípulos A las personas Que se acercaban a él Siempre Nosotros vamos a ver Como él Era el primero Que daba el ejemplo Para él Era fácil Seguir adelante Y no prestarle atención A estos hombres Que estaban clamando Pero En el versículo anterior Nos habla de eso Del servicio Y ahí Jesús les demuestra Lo que es el servir Y es lo que mucha gente No entiende Que nosotros Este Hoy por hoy Cuando el señor Nos hace un llamado Y nos pone ¿Verdad? Alrededor de muchas personas Es para nosotros Servirles Muchos Están Anhelando Tener un puesto En muchas iglesias O ser líder Para tener muchos servidores Pero la palabra No dice eso La palabra dice Que nosotros ¿Verdad? Estamos Para servir Y era lo que Jesús Hacía Jesús servía Y él lo dice Lo leímos En células anteriores Él vino para servir No para ser servido En la medida que tú sirves Por supuesto Tú vas a ser servido Tú vas a tener personas A tu alrededor Que van a anhelar servirte ¿Pero por qué? Porque tú también lo has hecho Porque tú has servido Porque tú has dado Lo mejor de ti a otros Entonces siempre Dios Va a poner en el corazón De otras personas Como retribución A tus servicios Que también te sirvan Pero Que nuestro principal Objetivo en esta tierra Es servir Es dar Ese es el ejemplo Que Jesús nos dejó A través de este versículo Mateo 20.33 A ver Mateo 20.33 Isaías Ellos me dijeron Señor Que sean abiertos Nuestros ojos Ellos dijeron Señor abre Nuestros ojos El milagro Se da 34 Para culminar Jesús Lleno de misericordia Tocó sus ojos Esta versión Versión K2 La estamos leyendo Lleno de misericordia Tocó sus ojos E instantáneamente Recibieron su vista Y Le Siguieron ¿Sí? El milagro Se da Naturalmente Pero ellos Siguen a Jesucristo Ellos no abandonan El peregrinaje De Jesucristo Amén Este ¿Por qué llena de misericordia? Porque es uno de los siete espíritus De nuestro Señor Jesucristo O puede buscar en Isaías Y como él posee Lo que Dios le ha dado O sea Él tiene ese espíritu De misericordia Solamente lleno de misericordia Es que Él Realizó ese milagro Y podemos ver En otras partes De la palabra Donde dice que Jesús tenía compasión Él Él Veía la necesidad De las personas Y su corazón Se conmovía O sea Había ese amor Y esa pasión Por los perdidos Por la necesidad De otros Que es lo que Lo que nosotros Tenemos que Cultivar en este tiempo Ese amor Hacia Hacia las personas Que se ha perdido Cada quien anda En lo suyo O sea Hablo en general ¿No? Este Uno puede ver Como cada quien Este Por sus propios intereses Pero El Señor Nos enseña A través de su palabra Que nosotros Tenemos que tener compasión Si usted ve La necesidad de alguien Y usted puede Como ayudar Usted debe Detenerse No Mirar hacia un lado Como que Que fastidio Este me está molestando No Tener compasión Saber que Que si Dios Nos ha puesto en esto Mira Es porque sabe Que nosotros Lo podemos hacer ¿Verdad que sí? Porque Dios No se equivoca Cuando Cuando Dios Nos escogió Nos escogió A cada uno De nosotros Es porque sabía Que nosotros Ibamos a poder Hacernos Porque vio Nuestro corazón De repente Usted dice Ay no Pero yo no estoy Hecho para esto Pero es porque Muchas veces Hay muchas necesidades En uno Pero a medida Que Dios Va Limpiando Nuestras vidas Y haciendo Su obra Perfecta En nosotros Va sacando Lo más hermoso Eso que Dios Ve Porque Dios Yo digo siempre Gracias Señor Porque Él ve lo mejor Siempre en nosotros No la condición Que nosotros Tenemos Realmente Sino Él ve El producto Final O sea Lo que va a quedar Después de nuestra Transformación Y yo digo Gloria a Dios Señor Porque si no Imagínense Ninguno nos acercaríamos A Dios Y Dios Siempre Entonces nos apartaría Todos Pero gracias A su misericordia A su amor Él nos ve Con unos ojos Diferentes Él siempre Nos ve Como Como algo bueno Como una buena Persona Porque Él sabe Lo que va A quedar Después que Él haga El proceso En nuestras vidas Entonces Ese mismo amor Esa misma compasión Y esa misma misericordia Que Dios Ha tenido Con nosotros Nosotros debemos Reflejarlo En otro Siempre que Alguien se acerque A usted Con una necesidad Si usted Sabe Que usted Puede ayudar Y no me refiero A dinero A veces Es una palabra Un abrazo Un gesto Eso va a ser Muchas veces Suficiente Para que Esa persona Que tiene Esa necesidad Este Se vaya Con otras Perspectivas Y comience A ver la vida De una manera Diferente Y por supuesto Si la persona Tiene una necesidad Económica No tiene comida Y usted tiene Comparta Amén Entendiendo que Mire Cuando Dios Nos pide algo No es porque Nos quiere Restar Sino porque Nos quiere Añadir más Amén Amén Y es algo Y es algo Que tenemos Que practicar A veces La persona Dice Ay no Pero como Le voy a Me llega A la puerta Una persona Pidiendo Pero como Le voy a Dar Si tengo Un solo Kilo De arroz Mire Nosotros Lo hemos Hecho Nos llega Ay me Me quedaba Un arroz Déselo Mi amor Y mi esposo Que ese Bueno Si pudiera Sacarla De ver Y entregársela Se la entrega Déselo Déselo Porque mañana Nosotros sabemos Que mañana Llegará Y por supuesto Que llega Y no llega Un kilo De arroz Llegan Muchísimas Cosas más Entonces Si nosotros Pensamos De esa manera Nosotros Nos vamos A estar Apegados A las cosas Materiales Porque Dios Es el que Suple nuestras Necesidades Y cuando Dios Te den abundancia ¿Por qué quiere Que también Tú dejes? Para que tú También tengas Esa mano Abierta Para dar Para darle A los Más desvalidos A los Más necesitados Y Dios Como Dios No se queda Con nada Él siempre Te va a dar Aún Mayor De lo que Tú has dado Y sobre todas Las cosas Siempre Se lo digo A muchos Y lo más Importante Es que te bendice En tu vida Entera No solamente Con la parte De suplir Las necesidades Económicas O de alimento O de salud Sino que Bendice tu vida Entonces Practíquenlo Para que ustedes Vean Que hermoso es Cuando usted dice Ay gracias Señor Porque esa persona Tenía hambre Y yo le pude Dar de comer Y al otro día Uno ve como Las ventanas De los cielos Se abren Y son derramadas Las bendiciones Hoy se me aparecieron Con un queso En el consultorio Y yo no lo esperaba ¿Verdad mi amor? Y fue una persona Que estuvo en el encuentro En diciembre Y yo recuerdo Que en medio del encuentro Como yo era Una de las coordinadoras Este Yo dije Algo así como que A mi me gusta Que ella estaba En el encuentro Y yo le digo Y como tu sabes Que a mi me gusta El queso Y me dice ella Porque en diciembre Yo estaba en el encuentro Y usted dijo Que a usted le gustaba Mucho el queso Y siempre Dios La bendecía con queso Yo dije Gloria a Dios ¿Ves? Dios se encarga De hacer eso De consentirnos Y de darnos A veces lo que nosotros No esperamos Yo no estoy pidiéndole queso A nadie Pero como Dios Conoce Todo de uno Entonces Dios Dice Ah bueno Voy a mandar A alguien A que le lleve El quesito Pero eso es Cuando nosotros Arrebatamos ¿Verdad? De eso se trata Arrebatar De arrebatar Entender que nosotros Estamos puestos allí Por Dios Y que Dios va a darnos Todo lo que necesita ¿Qué aprendemos De los dos ciegos De Jericó? Para culminar Primero que No importa Las circunstancias En que En que territorio Usted esté Jericó Estaba declarado Y quizás Este En estos tiempos Pues también Habrá Esa Esa ceguera Espiritual ¿Sí? Porque Este En este breve tiempo En el mundo Hay ese Mueve espiritual Pero usted llega allí Y cambia la atmósfera Así Debemos hacer En nuestros hogares También ¿Sí? Cada sacerdote Va a abrir La puerta de los cielos En ese lugar Y allí Va a declarar La libertad Económica La libertad Todo tipo Para abandonar Para dejar peleas Para dejar malas prácticas Para dejar todo ese tipo de cosas ¿Sí? Y romper con todo eso Si van a haber Si van a haber Discordia Si van a haber peleas Si van a haber algunas cosas Pero Este La palabra dice Hay a vos Pero no ve que Ese Jericó Representaba eso Y estos hombres Que tenían esa visión espiritual Querían salir A pesar de que estaban en Jericó Querían salir Y Y se nota también la escritura Jesucristo también estaba saliendo de Jericó Y ellos Este Buscaron a Jesucristo Con voz Con voz Allí Pegaron su grito Reconocieron Que era el hijo de David En su clamor Y pudieron obtener el milagro Otra enseñanza que nos da Este par de ciegos Es que ellos Aparte de que De que De que ellos querían Anhelaban Porque ellos vivían La mayoría de ciegos En ese En ese tiempo Israel recuerda Que había quedado en una ruina Que estaba siendo dominada por Roma Por Por algunos Por algunos Gente religiosa Fuerte Mantenían allí Pero Apresionaba a Israel La gente de Israel Esperaba a Jesucristo Que llegara con una espada Que acabara con todos los romanos Lo llevaran a una nube de gloria Pero no Fue totalmente diferente Y Y aún así Este Ellos Él buscaba Ellos buscaron Ese 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 milagro Constantemente Y eso Y eso es lo que se le mandaba Al pueblo de Israel Buscar ese milagro Buscar Buscarlo a Jesucristo Para poder tener Este Esa bendición De De hallarle De encontrar la vida eterna De poder De poder Este Avanzar espiritualmente Este pueblo Donde estaba allí Estaba pasando Jesucristo Acuérdense que ya había Ya había impactado En Capernaum Ya había estado por los alrededores Y ya estaba Super en el linaje Estaba Estaba bordeando Jericó Y este Pasa eso allí De trascendencia Tanto así Que fue Para que este par de ciegos O los ciegos Este fuera escrito Fuera escrito en la Biblia Eh Como ya lo he dicho Estamos llamados a impactar un sitio Hacer luz en ese sitio Amén ¿Ven? No sé si les ha pasado Yo sé que ya les ha pasado Pero reverendo al calle O sea que les ha pasado ¿Quién más? A ustedes les ha pasado A ustedes les ha pasado Que este Llega a un sitio Y empieza a llenarse Empieza a llenarse Empieza a llenarse Empieza a llenarse Siempre nos pasa Llegamos a un lugar Estaba así Y de repente A veces A veces los dueños Hermano Si quiere venga todos los días Y yo Hermano No puedo venir Todos los días Tengo otras ocupaciones No pero de que llegaron Ustedes Empieza Empieza Ful 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 Le hace un montón de gente Oye Y es Pues eso Es que nosotros Digo yo con respecto A estos ciegos Que Ellos tuvieron Dice la palabra Que Y les seguían Entonces Ellos tuvieron Un principio Un principio Fundamental Que debemos tener Todos los cristianos Agradecimiento Agradecimiento Porque Que no ha hecho Dios En nuestra vida Con todo Y cada uno De nosotros Y Humanamente Olvidamos Muy rápido Y perdemos Esa Conexión Con el Señor Pero cuando Somos agradecidos Vamos Vamos a Pegado Pegado A la fuente Pegado Pegado A la fuente Porque Yo digo eso Señor ¿Verdad? Porque ¿Quiénes éramos? Y Le voy a poner Un ejemplo Uno de los tantos En mi vida Mi hijo Es un milagro De Dios Prácticamente Después de 25 años De matrimonio Lo tuvimos a él ¿Cómo no hubiera Estar agradecido Del Señor Que nosotros Le pedíamos A Dios Y yo me hacía Una pregunta Tanto que trabajamos Tanto que Y le decía Yo a mami Y uno se muere ¿Quién? O sea Lo que vas a dejar Tú Lo que voy a dejar Yo Yo pensaba Aún siendo Ya cristiano Pero no tenía Esa suficiente Madurez espiritual Todos hemos pasado Por allí Todos hemos pasado Va a llegar un día Que vamos a tener Pero ¿Qué? Cuando tenemos Esa Convicción Ese encuentro Realmente Con el Señor Amén Es tremendo Es que el pastor Lo ha predicado Lo ha predicado Que pasamos Para Avanzar Tenemos que ser Promovidos Así es Así es el Señor En nuestra vida Vamos Siendo Escalando Pelgaña Escalando Escalando Pelgaña Y es maravilloso Y yo le digo El don del lado Perdón Es el don de ser servidor Yo me gozo Sirviendo Sirviendo Y yo no quiero Recibir Sino Servir Salve Excelente Y no sé Y no sé por qué Porque ni yo mismo Me lo conozco Ah bueno Ni yo mismo Me lo conozco Pero es un don Que Dios Cuando más sirvo Y más sirvo Entonces hay personas Que me rodean Que a veces me pagan mal Pero yo no les pongo Cuidado Exactamente Y sigo el camino Y voy por el camino Y a mí me agrada Que alguien me llame Para pedirme un favor Sí Me encanta Amén Ok Entonces este La última fase pues El jefe aquí lo dijo ya Este Sí Es eso Mucha gente Se le hizo el milagro De los leprosos Y no Se sanaron Y se fueron Se sanaron Y se fueron ¿Todo? Acabamos la batería Que le saquen la batería Ah Que le saquen la batería